Y me siento orgullosa y para mí es un honor estar al lado de un presidente con el que comparto muchísimo. Somos de dos tierras hermanas. Hemos pasado prácticamente lo mismo, ¿verdad, Guillermo, a lo largo de la historia? Lo mismo. Andalucía y Extremadura venimos del mismo sitio y hemos tenido que sufrir lo mismo. Así que siento a Tremadura como mía y sé del esfuerzo, sé del esfuerzo, sé del esfuerzo, porque lo he vivido en mi carne. ¿Qué está haciendo Guillermo todos los días para recuperar, para dar en las zonas rurales, en los pequeños pueblos de esa España que tiene problemas de despoblamiento, de dispersión, de pequeños núcleos urbanos? Guillermo se preocupa de que la sanidad llegue a todos los rincones de Extremadura, a todos al margen del tamaño que tenga su pueblo. Una tierra con dificultades, una tierra que no lo tiene fácil, pero que tiene un presidente que se pone al frente. Claro que estoy orgullosa de Guillermo. Gracias. 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 Gracias.